4 de agosto, Día del Periodista y Comunicador, Ley 918 de 2004 ¡Hey! Queremos conmemorar el Día del Periodista y el Comunicador. Y para hacerlo, te daremos unos consejos para que la información que produzcas, como artículos en la web, documentales, noticias y demás contenidos sobre la comunidad sorda, estén a tono con los derechos. A continuación, te damos cinco recomendaciones. 1. ¿Quieres informar sobre nosotros, la comunidad sorda, nuestros derechos, nuestra lengua, cultura e identidad? Acércate directamente a una persona sorda de la comunidad o a una asociación o una entidad de personas sordas, como por ejemplo FENASCOL, que trabaja por los derechos de las personas sordas. Ellos te podrán dar información para tus producciones. 2. ¿Emplea los términos correctos para comunicar? ¿Sordomudo? No. ¿Persona sorda? Sí. ¿Discapacitado? No. ¿Persona con discapacidad? Sí. ¿No oyente? No. ¿Persona sorda? Sí. ¿Lenguaje de señas? No. ¿Lengua de señas? Sí. 3. ¿Recuerda? Al entrevistar a una persona sorda con la mediación de un intérprete, ¿crees que se le debe hablar al intérprete directamente? No. ¿Y si mejor miras directamente a la persona sorda a la que estás entrevistando? Sí. ¡Claro! Hazle las preguntas directamente y no desvíes tu atención de la persona sorda. 4. Comunica desde los derechos. En lo que hagas para informar, no te enfoques en la pérdida auditiva de las personas sordas o en la limitación de las personas con discapacidad, pues esto contribuye a reforzar estereotipos. Antes de cualquier situación, somos personas sordas, ciegos, mujeres, hombres, etc. Ten presente el principio de que todos somos seres humanos y ejercemos nuestros derechos. Por eso, comunica desde los derechos. 5. ¿Aprende lengua de señas? Sí. De nosotros en la comunidad sorda, de nuestra lengua, de nuestra cultura. Te invitamos a que sea alguien de la comunidad quien te dé la información. Además, te invitamos a la toma de conciencia, que al momento de realizar contenidos sobre nosotros, las personas sordas y las personas con discapacidad, sean contenidos e información de calidad. ¡Ey! Esto no ha finalizado. Tenemos algo más. Te invitamos a que lo hagas. Artículos en la web, documentales, noticias y demás contenidos, los hagas con criterios de accesibilidad e inclusión. En este día también reconocemos a los periodistas y comunicadores sordos. Por eso, celebramos a todos los profesionales y agradecemos su trabajo y su esfuerzo. Colombia, por una toma de conciencia, sin derechos, no hay inclusión. ¡Chao! ¡Feliz día del periodista y comunicador! Colombia, por una toma de conciencia, sin derechos, no hay inclusión. ¡Feliz día del periodista! ¡Feliz día del periodista y comunicador! Gracias por ver el video.